Surgió nuestro cariño Surgiendo que recapacitaras Mirando la pantalla sabiendo que ahí estabas Celosa de que envíes tus risas y sus hundidos A otro muñeco verde que ya no será el mío Puse una foto mía con actitud ardiente Y el enigma sugerente pero no contestas de vos Solo me queda tu muñequito verde Con un cartel de ausente que irónica verdad No seas desalmado No ves que estoy sensible Y apenas aparezco mandas no disponible Porque estás tan cambiado y ahora sos tan vil Tu amor quedó atascado en un cable coaxil Ahora cuando te extraño y necesito verte Nomás me siento y le hablo a tu muñeco verde Si estás desconectado sabes que nunca aflojo Le sigo haciendo el filo a tu muñeco rojo Puse una foto mía con actitud ardiente Y el enigma sugerente pero no contestas de vos Solo me queda tu muñequito verde Con un cartel de ausente que irónica verdad De vos solo me queda tu muñequito verde Yo tengo que ser fuerte y poderte eliminar